No compres boletos de la rifa del avión. Es un engaño. Primero que nada, las cuentas no salen. La lotería sacará 6 millones de boletos a 500 pesos cada uno. Si se llegaran a vender todos, se recaudarían 3 mil millones de pesos. Los premios serán 2 mil millones repartidos en 100 ganadores de 20 millones. Otros mil millones se entregarán a la Fuerza Aérea para pagar el mantenimiento del avión. Y 2 mil millones serán para comprar equipos médicos. Pero espera, cualquier niño que sepa sumar y restar sabe que algo no cuadra. Si se recaudan 3 mil millones de los boletos y le dan 2 mil a los ganadores, 1 mil a la Fuerza Aérea y 2 mil para los hospitales, entonces faltan 2 mil millones. Pues bien, aquí entrará al quite el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que aportará los 2 mil millones que faltan. ¿Y dónde quedó el avión? Esa es otra cuenta que no cuadra. Nadie se ganará el avión. Si rifas un avión y no entregas el avión, entonces sigues con un avión que no se va a ninguna parte, que seguirá rumbado costando dinero a los mexicanos y perdiendo valor. ¡Nada cuadra! Si los hospitales necesitan equipo médico es más fácil que el instituto para devolverle al pueblo lo robado, les aporte directamente los 2 mil millones. Sin necesidad de la rifa de un avión donde no se rifa ningún avión. Además, si compras un boleto, las posibilidades de ganar uno de los 100 premios será de uno por cada 60 mil, o sea 0.0016%. Con solo 30 pesos puedes jugar Melate con premios mucho más grandes. No compres boletos de la rifa del avión. ¡Es un vil engaño!